Miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas y la Organización de Pioneros José Martí en el municipio de Manzanillo, territorio costero de la provincia de Granma, se pronunciaron desde las más diversas iniciativas en contra del bloqueo estadounidense impuesto a nuestro país. En el céntrico Parque Carlos Manuel de Céspedes y cumpliendo con todas las medidas sanitarias y de protección establecidas debido a la COVID-19, los bisoños denunciaron los daños que ocasiona la criminal política al desarrollo de las nuevas generaciones. El bloqueo impuesto por Estados Unidos ya hace más de 60 años a nuestra república es una de las armas más letales, más nefastas que se le ha podido añadir a cualquier país del mundo. Al igual que el bloqueo, quiero que el coronavirus se desaparezca para volver a las aulas y aprender y yo como pionera me uno al reclamo de otros niños cubanos. En Granma la jornada en contra del bloqueo, reafirmó también las tradiciones de lucha de este pueblo heroico, iniciador de gestas revolucionarias que hoy exige ante el mundo el respeto a la paz y a la soberanía. Renier Oliveira y Daniel Velázquez, en directo.